La verdad es que la economía en nuestra región actualmente está bastante deprimida, pero bueno, la esperanza de todos los habitantes es que pueda mejorar, que siempre se esperan los cortes, cómo evolucionan el precio del café. Yo creo que es una de las esperanzas. Muy bien, los empresarios dicen que afecta bastante la economía, lo que es ahorita la política, ¿esto viene a afectar bastante? Pues la verdad que todo mundo está ahorita en lo que es la política, y no debería, pero tiene, hay influencias siempre, ¿verdad? No directas, pero cuando la gente anda en política, pues se entretiene, ¿verdad? Y pues tiene que ver la baja en la economía de nuestro país. Muy bien, la Cámara de Comercio e Industria de Copán, ¿cómo está trabajando ya haciendo los cierres de diferentes proyectos? Bueno, pues saben, estamos ya casi para cerrar el año y hemos cerrado lo que es el ciclo de capacitaciones, ¿verdad? Y estamos en los cierres de los proyectos, cierres contables, pero sí estamos abiertos, ¿verdad? Si hay temas de interés para el comercio, pues estamos abiertos para poderlo brindar y poder informar a nuestros afiliados. Pues sabemos que hay cambios repentinos, ¿verdad? Cambios de última hora en lo que es el código tributario, y pues vamos a estar enterándonos en los próximos días para poder informar. Si es un licenciado al colegio de peritos, ¿hay cambios en la relación tributarios? ¿Se lo puede compartir a la población? Bueno, los cambios vienen para todos, ¿verdad? No solo para los contadores, y a los contadores sí, pues, que estemos preparados, ¿verdad? Que estemos preparados para esos nuevos cambios y para poder, para que ellos puedan informar también a las empresas que son sus clientes. ¿Hay un buen número de contadores y más que todo de peritos en la zona del occidente? Hay un buen número, ¿verdad? Motivarlos, pues, para que puedan actualizarse con sus pagos, ya que en el mes de enero habrá un incremento, ¿verdad? Tanto en el pago de la colegiatura, en los timbres, que actualmente el timbre del colegio, pues, se compra 50 lempiras, va a sufrir un incremento de 25 lempiras. El costo va a ser de 75 lempiras a partir de enero. ¡Gracias!